Música Música Me gusta ver cuando bailas Me gusta ver cuando pensas en nada más No es que estoy cansado de esperar Así Desesperado por encontrarte Busco un camino Para cuidarte Es que esa noche Que los te fuiste Me descontaron Sin a mi ser Música 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 Es que esa noche que usted fuiste Me desmordaron Es que esa noche que usted fuiste Me desmordaron Me desmordaron Me desmordaron